El templo parroquial de San Miguel Arcángel de Tazisco que resguarda la consagrada imagen del Cristo Negro de Tazisco como también los nichos de otras imágenes como la de Nuestra Señora de los Dolores, Jesús de las Palmas y por supuesto también la imagen del Nazareno. La verdad lamentable porque en realidad duele el ver la manera de cómo esta persona entra para poder cometer el hecho. No sabemos el objetivo, no sabemos el por qué lo hizo, pero llamamos pues a la población a que nos unamos para orar por la iglesia a que oremos por el caminar de nuestros templos, por el caminar de nuestra fe para que juntos podamos sembrar la paz y evitar más violencia. Llamamos pues a todos a unirnos también para que velemos también por el resguardo y la conservación de nuestro templo ya que como todos sabemos pues es patrimonio cultural de la nación y por ser patrimonio cultural de la nación pues se considera también una falta grave por haber dañado pues una estructura de este edificio. Sí, de hecho tuvimos el acercamiento con la Policía Nacional Civil quien vino pues a tomar la declaración, a tomar algunas fotos como evidencia luego me comentaban que procederán al Ministerio Público para que el Ministerio Público pues lleve adelante el proceso que conlleva pues esta situación y poder encontrar pues al responsable para poder efectuar pues el debido proceso. La verdad que sí, como les decía, es lamentable el hecho. Muchos hermanos se han acercado, me han preguntado, Padre, ¿por qué el templo está cerrado? Algunos que no sabían y al comentarles pues nuestros hermanos verán que vienen a visitar al Cristo pues también consternados y dicen, Padre, nos duele lo que ha sucedido. La verdad pues es muy lamentable, es doloroso, les decía, porque no solamente se atenta contra un edificio sino que se atenta contra lo que significa él mismo, el encuentro con Cristo donde nos reunimos para la celebración de la Santa Misa. Hemos tomado pues la decisión acá pues en la iglesia de poder mantenerlo cerrado para resguardar un poco lo que la escena pues y así las autoridades pues llevar adelante la debida documentación y poder ver las evidencias pues que están a causa pues de este hecho. ¡Gracias!